Hola, me llamo Sandra Barrientos de la Cruz y soy un bibliotitor del municipio de Musquis del Estado de Coahuila y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotitores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del proyecto Los Elementos Básicos de las Artes, que se encuentra en el segundo bloque de tu libro de cuarto año de primaria. En la escuela, para este tema, tus maestros esperan que tú puedas realizar con éxito esta actividad, que es danza con un poema, el poema de Nicolás Guillén titulado brisa que apenas mueves. La danza expresa ideas, cuenta historias con el cuerpo. Tú puedes interpretar una idea, un argumento. ¿Cómo puedes hablar? ¿O cómo puedes contar una historia sin hablar? La danza clásica, la danza contemporánea, la danza folclórica, cuentan historias con el movimiento del cuerpo. Cuando esto sucede, se dice que son danzas narrativas. Te voy a poner un ejemplo de esta actividad. Espero que sea de gran ayuda y de apoyo para que tú puedas realizar esta tarea. Vamos a ponernos cómodos, tranquilos, a respirar profundo. En tres tiempos, vamos a respirar. Uno, dos, tres y soltamos. Ahora sí, vamos a escoger cuatro personajes del poema. Vamos a escoger las flores. Yo la representaría con estos movimientos. Hacia afuera, hacia adentro. Hay que recordar que el segundo bloque se refiere al cuerpo, al espacio y al tiempo. ¿Cómo puedo representar el mar? Un mar quieto lo representaría de esta manera, con mis brazos extendidos hacia los lados. ¿Cómo podría representar la barca? La barca la podría representar así. La brisa. La brisa imaginaría un jardín, un prado lleno de árboles, de flores, que lentamente llega y que mueve. Así es como representaría yo la brisa. Ahora que hemos escogido los movimientos de nuestros personajes del poema, podemos declamar. Brisa que apenas mueves del cubano Nicolás Guillén. Brisa que apenas mueves las flores sosegadas sosegadas. el mar inmóvil, llévame poderosa con tus mínimas alas, oh brisa fino aliento, oh brisa que apenas mueves las flores, sosegada. Esta es una técnica muy sencilla, tú puedes emplear otras técnicas, poner música de fondo, invitar a tu familia que participe, ocupar los espacios que se encuentran en tu casa, desplazarte, pero para que tú conozcas los elementos básicos de la danza, te recomiendo que acudas a la biblioteca pública, allí tenemos el servicio de consulta, el servicio de préstamo a domicilio, que tú te puedes llevar hasta tres libros, claro, teniendo la credencial de biblioteca, si no cuentas con ella, puedes tramitarla con la firma de un fiador. En la colección general, en el área de bellas artes, tenemos estos materiales bibliográficos, el hombre y el arte. También tenemos dos volúmenes de las expresiones y apreciaciones artísticas volumen 1 y volumen 2. Esto es para que tú puedas apoyarte para realizar con más eficacia esta tarea encomendada. Yo soy un bibliotector del municipio de Mosquís, del estado de Coahuila. Muchas gracias.